El pasado día martes 3 de junio en la Escuela Pedro de Oña se realizó la segunda versión del deletreo en español, dirigido a alumnos de primero a cuarto año básico. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. La actividad tuvo por objetivo fomentar el gusto y la comprensión de la lectura en los estudiantes. Continúa Martín Suárez. La primera palabra para ti es Nata. Siguiente palabra Jesús. Siguiente y última palabra, Enojón. Continúa Francisco Ortega. La primera palabra para ti es MAPA. Siguiente palabra, DOMINO. Siguiente y última palabra, LIMÓN. Continúa Luis Quesada. La primera palabra para ti es MOTO. Siguiente palabra, LUIS. Siguiente y última palabra, TOMATE. Continúa Brian Yao. La primera palabra para ti es MILO. Siguiente palabra, JAIME. Siguiente y última palabra, MALETA. M-A-U-E-T-U-A. Continúa Benjamín Paredes. La primera palabra para ti es DEDO. M-E-O. Siguiente palabra, JUANA. Siguiente y última palabra, TIJERA. Siguiente y última palabra, TIJERA. I-J-E-R-A. Continúa Lucián Soñés. La primera palabra para ti es PAPÁ. M-A-M-A. M-A-M-A. Continúa con la palabra, JESÚS. J-E-S-U-S. A ver, por segundo año nuestra escuela organiza en conjunto con profesores, profesoras del primer ciclo y profesionales de educación, principalmente nuestra fonaudióloga y una de nuestras psicopedagogas, el segundo concurso de letreo del primer ciclo. Es importantísimo, como se lo dije a los niños y a nuestros apoderados y docentes, poder incentivar y motivar la lectura de los primeros años. Es por ello que el interés de nuestros niños por poder aprender a leer y leer bien, nos da una muy buena oportunidad y a la vez nos abre una ventana a lo que significa la gran motivación que es leer. Cuando uno aprende a leer y aprende a leer bien, no solamente lee, sino comprende. Y esta es una oportunidad que afortunadamente participaron niños de primero a cuarto básico en su respectivo nivel y categoría, con muy buenos resultados. Deo gusto ver niños que llegaron este año incorporándose a esta actividad y consolidando a quienes incluso el año pasado resultaron victoriosos en la última etapa.